Más de 3 millones de lempiras representarían en pérdida para Honduras el virus del Zika, de acuerdo a un informe presentado por el Banco Mundial. Y es que las empresas también se verán dañadas a través del ausentismo laboral si esta enfermedad sigue proliferando. Evitemos pérdidas económicas enormes al país por ingresos no percibidos, además de los problemas económicos que tendremos con los altos costos al sistema de salud. El informe del Banco Mundial habla que los países tendrán alrededor de 0.8% del PIB afectado. Para Honduras eso sería alrededor de 3.562 millones de lempiras, eso solamente en ingresos perdidos. Pero en ingresos fiscales no ganados podría ser alrededor de 0.3% del PIB, que es 1.336 millones de lempiras. No solamente afecta a las familias a lo interno, sino que también afecta la situación económica del país. Agudiza la pobreza porque, digamos en el área de turismo, ¿qué turista va a querer visitarnos a todos los países del área si realmente estamos con esta epidemia? Nos causa una enfermedad incapacitante que es el Guillain-Barré, que nos puede conducir hasta la muerte y nos causa problemas serios económicos al país y a las familias hondureñas. Por lo tanto, todos tenemos que entrar en una campaña de concientización. Es que afecta a las empresas y afecta a nuestros empleados y afecta al país en general. El Estado emplea alrededor de medio millón de lempiras por cada persona que presenta complicaciones de zika relacionado con Guillain-Barré y microcefalia, solo para sacarlos de la crisis y evitar que el paciente muera. Adicional a este gasto está el tratamiento que tienen que seguir para recuperarse. Si un paciente con zika tiene una secuela o le da a un Guillain-Barré, este va a ser una persona que va a estar seis meses sin trabajar, seis meses sin percibir ingresos para su familia. O sea que afecta en diferentes áreas y la repercusión económica es realmente crítica y catastrófica. Pero personalmente la familia tendrá que invertir mucho más. Tiene que invertir en la rehabilitación. Y seis meses que no va a poder, a lo mejor la empresa no le va a poder pagar y va a estar él incapacitado. Y seis meses que la familia va a tener que buscar otros mecanismos para poder llevar la comida a su casa. El gobierno signó un presupuesto de emergencia de 190 millones de lempiras que la Secretaría de Salud está empleando en la compra de abate y ventiladores. La Secretaría registra más de 10.000 casos de zika, dentro de los cuales se reportan más de 100 mujeres embarazadas. También existe un incremento de casos de Guillain-Barré en relación al año anterior que registraba entre el Hospital Escuela Universitario y el Hospital Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula, cuatro pacientes por mes. Actualmente las cifras hasta el día de hoy registran 45 casos, un promedio de 22 casos por mes. Desde Notifidel le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con Inmez Netanyibar Recarte les informó de Lerita.